No, no es complicado. Solo que hay que prever cosas que pasan con cualquier ser vivo. Uno también, no solo es vivir, uno se puede enfermar, le puede dar gripa, se tiene que nutrir bien. Clara, hablando de enfermedades, ¿cómo te parece que a las matas que yo tengo en la casa les han empezado a salir como unos punticos blanquitos? Como unas cositas, yo no sé si eso es bueno, si eso es malo, yo les hago así como que se quitan un tiempito, pero ya no sé qué hacer con eso. ¿Eso qué es? Bueno, mira, hay unos insectos que son plaga, entonces hay chinches, homópteros, mira, yo te muestro acá, no sé si alguno de los camaragrofos viene y nos enfoca en esto. Pues invitemos a que venga por aquí nuestro compañero para que nos mostremos. Mira, entonces es muy probable que en las casas, en las plantas que tengamos en las casas nosotros veamos chinches, estas otras plaguitas, cochinillas agadonosas, palomilla, ¿cierto? Hay estos, todos estos son insectos que pueden volverse plaga, ¿cierto? Sí. ¿Por qué dan las plagas? Normalmente cuando una planta está desnutrida es como uno. Sí. Si uno se enferma, si uno está mal nutrido, está más propenso a las enfermedades, entonces te puede atacar más fácil un virus o una gripa te da, te coge y te da tres vueltas. O sea que básicamente esos bichitos dan por, digamos, mal mantenimiento de las plantas. Por mal mantenimiento de las plantas. Claro, mientras una planta está más desnutrida, está más expuesta a enfermedades y a que lleguen pestes o plaguitas. ¿A qué plantas le dan, a qué plantas no? ¿Todas son susceptibles a eso? Sí, les puede dar a todas las plantas. Sin embargo, hay unas plantas que las llamamos plantas compañeras, son plantas aliadas en los cultivos y para nosotros también en el jardín, porque son plantas que repelen plagas, ¿cierto? ¿Cuáles son? Por ejemplo, esta que se llama capuchina, esta está en su versión plántula, entonces está... Que está muy bonita además, mira esa belleza. Sí, entonces esta planta además es muy chévere porque le va a retirar esta agita, que esto realmente lo debemos hacer casi siempre con todas las plantas. La agita que se esté, pues ya marchitando, se la debemos retirar. Pero entonces la capuchina es una planta compañera porque nos ayuda a repeler plagas y además es comestible, o sea, la puedes comer, se puede comer las hojas, las flores. Ay no, qué pesar, está muy bonita para comérsela. ¿Y cuáles son otras plantas compañeras? El romero, por ejemplo. Y esa sí es buena porque uno condimenta la carnita con ese romero. Exactamente. Y por allí tengo otra, venís, por este la muestro, por ejemplo, la citronela. ¿Has oído que con la citronela se puede trapear para que no hayan insectos? Bueno, es lo mismo, es una planta que se puede tener en casa y ayuda a contrarrestar o a evitar que se proliferen los insectos o las plagas. Pero súper bueno porque entonces se tiene una planta repelente, como vos decís, te ayuda a combatir los bichos, pero aparte sirven para la cocina, sirven para la limpieza de la casa, huelen rico, todo en uno, más o menos. Todo en uno. Pero bueno, digamos que nadie está exento de una gripa, ¿cierto? Las plantas tampoco están exentas totalmente que les dé una plaga. Entonces, si ya tenemos una plaga en casa, ¿qué podemos hacer? Ideal que apliquemos pesticidas o insecticidas caseros, naturales y orgánicos, que los podemos hacer con los mismos ingredientes que tenemos en casa. Buenísimo, me vas a enseñar. Te le me dice que hagamos uno. Hagamos uno, buenísimo, pero aquí veo que tenés de todo y muy fácil de conseguir además. Mira, ají pajarito. Sí, y con eso hay que tener mucho cuidado. Con eso hay que tener mucho cuidado, es más, guantes para que lo manipulemos. ¿Quién lo ve tan chiquito? ¿Quién lo ve tan chiquito y es súper poderoso? Entonces, una vez pongámonos los guantes. Ají. Esa recomendación también para todas las personas que vayan a manipular el ají, que tengan en su casa guantes para que después no vaya a tener accidentes. No es bueno cogerlo con las manos, después uno se lo mete a la boca y pica o a los ojos. O se rasca un ojo y ahí quedas. Listo. Entonces, vamos a hacer una maceración de ají con ajo en alcohol. Sí. Y eso es una solución súper chévere para las plagas. Pero, Bení, ¿qué es una maceración? Eso me suena como muy técnico. No, vamos, es un triturado de ají pajarito con ajo y el medio en el que lo hacemos es alcohol. Listo. Lo ideal es en licuadora. ¿Cierto? Ah, bueno, se le tiene. Vea. Bueno, entonces, ¿cuál es la receta? La receta es 25 gramos de ají pajarito. Sí. Parán. 25 gramos de ajo, que es más o menos dos cabezas de estas grandes de ajo chino o el ajo criollo, vienen siendo como tres. ¿Cierto? Que es muy chévere también hacer uso de productos que son nuestros. Casi siempre usamos este ajo, pero nosotros aquí también tenemos ajo criollo. Entonces, puede ser este, dos cabezas de este o, muéstrame, este es el ajo chino y este es el ajo criollo. Cierto. Son 25 gramos, pero uno hace más o menos el cálculo y son dos de este grande o tres de este pequeñito. Cierto. Ajo chino, ajo criollo, apostémosle al criollo, por favor. Apostémosle al criollo. Listo. Entonces, ya echamos acá el ají pajarito y ahora vamos a echar ahí las casitas de ajo. Les quitamos esta cosita. Sí, se les puede quitar esto. Es más, podemos separar acá los dientecitos con un cuchillo que corte. Le podemos ayudar, igual eso todo va a la licuadora, pero podemos ayudar pues haciendo acá un medio... Yo voy a hacerlo así como manual, como bien artesanal. Súper chévere. ¿Cuántos hemos echado? Dos. ¿Cierto? Nos falta el tercero. Me gusta el olor a ajo. Delicioso. Huele rico. Listo. Se le pueden retirar estas cascaritas y si no, pues eso en el licuado también... No pasa nada si se las deja uno. No, porque después cuando lo vas a usar, o sea, en el producto ya terminado, lo vamos a colar. Ah, bueno. Cierto, pero por ahora se lo podemos retirar, pues para que no tengas que licuarlo tantas... Dos veces. Tantas veces, exactamente. Listo, vamos. Ají pajarito, ajo... 25 gramos de ajo, 25 gramos de ají pajarito. Sí. Y eso lo hacemos en medio litro de alcohol. Cierto. Acá tenemos una jarrita donde vamos a medir medio litro. Y esta es la marquita que nosotros le hicimos previamente, ¿cierto? Exactamente, sí. Otro poquito, otro poquito. Alcohol normal, del que vos conseguís en el supermercado. Alcohol antiséptico, sí. Listo. Ahí. Del que se consigue fácil. Y lo echamos. ¿Lo he hecho? Ajá. Y prenda motores. A ver, pues. Uh, uh. Vamos a ver cómo nos va con esto. Ay, ay, ay. Una, dos. Para las personas que apenas llegan al programa, les recordamos que lo que estamos haciendo es, hablando de pulgones, que son esos bichitos, esas plagas, esos insectos que les dan a las plantas y que a veces no sabemos cómo controlar. Y ya hemos hablado de plantas repelentes como el capuchino o la citronela. La capuchina. La capuchina o la citronela. Ajá. Pero además estamos haciendo en estos momentos una preparación para, digamos. Un remedio casero. Un remedio casero para echarle a las planticas y evitar que esas pestes se propaguen y aliviar a nuestras plantas. 25 gramos de ají pajarito, 25 gramos de ajo y medio litro de alcohol antiséptico. Hasta ahí vamos. De alcohol. Esa es la medida. Hasta ahí o le hacemos más. Le podemos hacer más hasta que se homogenice. Homogenice, pero igual acá vamos a mostrar como si lo terminamos de licuar todo, esto así nos debe quedar. Listo. Y lo ponemos a macerar, o sea, a que eso se fermente o se destile o se acabe de mezclar durante siete días. Ok. Entonces durante siete días, mira que la tonalidad es mucho más oscurita que este que apenas acabamos de hacer. Ok. Son más coloradas. Pero entonces yo cojo esto, lo cuelo. No, todavía no lo cojo. Ah, bueno, lo paso a un frasquito. Cojo esos, así tal cual, según lo licuaste y lo pasas a un frasco. Listo. Y por siete días lo dejo quietecito. Idealmente no expuesto al sol, pues debe ser dentro de la, pues en la misma cocina. ¿En la nevera? No. Tampoco. Afuera, pero que no le dé el sol directo, ¿cierto? Listo. En un lugar fresco. Como estos, lo puedo tener pues ahí en mi alacena, ¿cierto? Listo. Listo. A los siete días yo debo colarlo. Sí. Entonces acá tenemos esta versión ya coladita. Ajá. Es lo mismo que esto, pero colado. Y este, y estas cositas las botamos. Sí, eso lo podemos botar. Mira que acá ya no tiene sedimento. Entonces es esto mismo, colado. Sí. Y voy a mezclar. Eso es súper potente, porque el ají pajerito es demasiado potente y la concentración, la maceración en el tiempo lo vuelve pues súper potente. Entonces voy a mezclar tres milímetros, que además acá tenemos la receta, es tres milímetros. Sí, entonces otro ingrediente necesario o otra herramienta, una jeringuita, tres milímetros de esto. Voy a mezclar. Mide tres milímetros de eso. Bendita. Necesitamos una coquita aparte. ¿La podemos hacer en eso? Sí, claro. Mide tres milímetros. ¿Qué en realidad es? ¡Hala! Eso ya es. Es antes, antes de... ¿Hasta ahí? No, más. Ahí estamos en menos. O sea, bótale más eso. Hasta ahí. Ahí tenemos cinco. Bótale dos rayitas más. Ahí. Ahí. Exactamente. Tres milímetros. Miren que tan poquito es. Pero eso es súper potente. No es que uno vaya a llenar toda la jeringa, pues nada, tres milímetros, tres rayitas nomás. Listo. Listo. Lo echas ahí. Creemos que no es suficiente, pero realmente es súper potente. Y lo mezclamos con, previamente, o sea, mientras yo puse esto, siete días a macerar, yo puse agua con una puntica de jabón rey. Medio litro de agua. Medio litro de agua, ojalá destilada o reposada. Sí. Con una puntica de jabón azul o jabón de tierra. Listo. Con esto, con esto. Es muy popular también en el mercado, uno los consigue facilito. Jabón azul o jabón de tierra. Una puntica nomás con medio litro de agua, al mismo tiempo que se deja haciendo la preparación del ajo y el ají pajarito, también se hace ahí como macerar. ¿Cómo macerar? Entonces, mira, acá ya tenemos esa maceración. Vamos a volver a medir y, ay, vamos a volver a medir el medio litro. Otro poquito, otro poquito, otro poquito. Casi que exacto, sí. Viste. Exacto. Bueno, ya sabemos. Un frasco de estos es medio litro. Da medio litro. Listo. Mezclamos tres milímetros de la maceración con medio litro de esto. Agua con jabón azul. ¿Para qué el jabón azul? ¿Por qué? La función de, digamos, de combatir la plaga la hace el ají con el ajo. Sí. Pero el agua jabonosa hace que esta solución se pegue bien a las hojas. Y puede ser jabón de ropa, jabón de baño, jabón, nada. Jabón azul o jabón de tierra. Exactamente. Listo. ¿Los otros pueden hacerle daño a las plantas? Sí, porque tienen mucho químico. Entonces, idealmente, estos dos tienen menos concentración de químico. Así vamos. Esto lo puedo almacenar por seis meses. ¿Cierto? Entonces, chévere que tengamos a la mano. La fecha de vencimiento es seis meses. Ajá. Bien. Entonces, lo marcamos. ¿Dónde lo puedo guardar? ¿En la nevera? ¿Con las herramientas de aseo? No. Lo debo guardar fuera de la nevera. Mira que estamos usando un frasco oscuro. Es ideal que sea un frasco oscuro para su conservación. Entonces, acá... ¿Por qué? ¿Qué efecto tiene? Porque en el sol, o muchas veces... ¿Has visto que los remedios, muchas veces los jarabes, vienen todos en frascos oscuros? Sí. Porque la luz puede dañar su... Digamos que su concentración... Ok. ...su efecto. Entonces, vamos a marcar ají ajo. Y la fecha, ¿hoy es? Veintiocho. Veintiocho, cero, nueve. ¿Cierto? Listo. Entonces, yo ya sé que esto me va a durar seis meses. Listo. Listo. Puede ser que una vez en un frasco que le pueda poner una boquillita y que lo vaya a usar. Y ahí, listo para... Entonces, ya lo tenemos listo. Retiramos acá los ejemplos. Y a combatir la plaga. ¿Sólo se puede usar durante seis meses? ¿Después qué hago con él? ¿Lo voto? No, no, no. O sea, esto te va a durar seis meses. Sí. Después ya lo debes desechar porque no te va a cumplir la función que necesitas. Entonces. Pues esto está como muy chévere. A mí me está gustando mucho esto. Entonces, ¿cómo lo voy a aplicar? Además. Yo le empiezo a echar esto. Espérate un momentico para que ahorita me sigas contando. Le dices. Porque sí necesito como ver. A ver, ¿cuál es que se le... Y uno donde le echa, ¿aqui abajo o arriba? Mira, le debemos echar, puedes ponerlo además en la función stream. Así la planta no tenga plaga, yo eventualmente le podría aplicar eso para prevenirlo. Pero ya si la planta tiene plaga, ¿cómo lo voy a usar? Le voy a usar, lo voy a usar durante tres semanas, una vez a la semana, pero repitiéndolo tres semanas. O sea, mi planta afectada, yo la cojo y voy a empezar. Esta semana que hice la preparación, le voy a aplicar en toda la planta. Idealmente, muchas veces, vos has visto que la plaguita se hace en estos nuditos, en los... Mira, te muestro, muchas veces también se hace acá, como en los vértices de las hojas. Entonces hay que revisarla muy bien. Exactamente. En toda la parte donde tenga plaga, le debo aplicar y generalmente en todo el follaje. Bueno, la planta afectada en todo el follaje. Antes de que sigamos, para que me contes cómo se aplica esto, porque una vez le echa como donde caiga, yo quiero contarle a las personas que apenas se conectan lo que estamos haciendo. Hoy estamos hablando de pulgones, que son esos bichitos, plagas, insecticos que le dan a las plantas y que uno no sabe cómo combatirlas. Pues es súper sencillo. Usted coge 25 gramos de ají pajarito, 25 gramos de ajo criollo, preferiblemente, medio litro de alcohol, lo pone en la licuadora y lo pone a macerar en un flasquito 7 días, lo pone ahí en la alacena, después lo cuela y lo pasa a un flasquito con atomizador. Alterno a eso, usted coge una puntita de jabón azul o de jabón de tierra, lo pone en medio litro de agua y también lo deja macerar por 7 días. Luego mezcla 3 milímetros, ojo, solamente 3 milímetros de la primera mezcla que dijimos que era la del ají, con el medio litro de agua con jabón, y listo. Lo pone en un frasquito oscuro, preferiblemente atomizador, y lo marca para que sepa de qué se trata. Vigencia de 6 meses. Usted puede utilizar esto durante 6 meses en sus plantas. Ahora sí, repelente y preventivo para las plantas que tengan pulgones o plaga, los piojitos. Que pueden ser insectos como chinches o palomilla o cochinilla, todas esas blanjitas. Ninguna se salva de esa, ninguna planta. Entonces, ahora sí, ¿cómo se riega una planta con esto? Porque yo le he hecho en dónde, en la raíz, en las hojitas o... O sea, lo importante, además que casi siempre, para uno aprender a cuidar las plantas, debe ser muy buen observador. Sí. Entonces, con las plantas vos debes ver o debes revisar en qué puntos donde más están concentradas esos bichitos, ¿cierto? Sí. Normalmente, esta es una planta sana, pero normalmente ellos se hacen. Como en los vértices del nacimiento de las hojas, que en esta, por ejemplo, todas nacen de ese centro, pero, por ejemplo, en una planta que tenga ramas así, pues, muy notorias, se hacen como acá en estos nuditos donde nacen las hojas. Apenas vea uno una cosita, ¿ahí mismo tiene que echarle o tiene que esperar un poquito? No, idealmente es apenas veas que tiene, empezas y fumigas toda la planta. ¿Y qué pasa si se le ha hecho una planta sana? No importa, porque es preventivo. Ah, bueno, hagámosle entonces. Y como esta es la ventaja de los insecticidas naturales, que además lo puedes usar, porque como es natural, si no tiene plaga, igual le va a servir para prevenirlo. ¿Y qué tanta cantidad se le echa? Impregnas toda la planta. Toda, listo. Sobre todo, pues, si tienes ya plaga, ideal es impregnarla todo, donde le veas y donde no le veas. Clara, hay una, hay algo que las mamás dicen que es mejor echarle agua a la matica en la mañana, en la tarde, en la noche, que cuando caiga el sol, que cuando no sé qué, en qué momento es bueno bañar una planta o echarle ese tipo de remedios. El remedio es también ideal echárselo en ese mismo momento, cuando caiga la temperatura, porque además uno le debe regar a la planta, cuando cae, cuando la temperatura está más bajita, porque si se la echas en pleno calor, esa humedad se va a evaporar muy rápido, entonces pasa a perder o la planta no va a alcanzar a absorber y esto, y ocurre lo mismo con esto. Además que esto se debe evitar como echarlo con pleno sol, porque también pues va de pronto a quemar la planta, entonces lo vamos a echar al atardecer, cuando baje la temperatura o muy temprano en la mañana. ¿Estas también se pueden utilizar con estas plantas repelentes o...? Sí, es muy difícil que a una planta repelente, como el romero, como la citronela, como la capuchina, como la ruda, le dé plaga, pero si le atacó, dé una. Recordemos por favor, ¿cada cuánto se le debe aplicar este remedio a la plantica? Listo, lo debes usar, en la planta que esté afectada lo debes usar durante tres semanas, una vez a la semana, pero tres semanas consecutivas, ¿cierto? Porque puede que en la primera aplicación no alcances a matar todo el bichito, entonces necesito repetir para estar súper seguros que lo combatimos. Ahora últimamente muchas personas tienen gatos o perros o mascotas y ellas conviven con las plantas, ¿qué tan amigable es este producto con las mascotas? Mira, este producto como es naturaleza, lo hicimos con ajo, con ají, con alcohol, pero pues ya ha pasado un tiempo, entonces el alcohol pues ya se ha transformado. Es un producto que debemos evitar el contacto con niños y mascotas, pero si sucediera que una mascotica va a lamberse, pues, primo, le va a picar mucho y de pronto la vas a ver como una loca por ahí, pero no es veneno como tal. Mira que la concentración es tan mínima, lo que echamos, tres milímetros, que eso va a atacar un pequeño insecto y pues ni lo va a hacer perecer que pesar, pero bueno. Así es la cadena, listo. Pero la mascota... Lo mejor es evitar el contacto con los niños y con las mascotas. Obviamente, así mismo uno, por eso nos ponemos guantes, porque es mejor no untarnos, porque después se nos olvida y nos tocamos un ojo, no sé qué. Igual lo mejor lavarse las manos después. Estamos hablando de bichitos, pero uno le ve otros bichos a las plantas, uno le ve las conocidas mariquitas que son esas bonitas de colores, o uno le ve la arañita, o uno le ve otros animalitos. Esos animales, ¿qué? ¿Qué pasa si mi planta tiene una arañita ahí con su telaraña? Bien, las arañas, las mariquitas, las lombrices son aliadas de las plantas, combaten las plagas. Así como hay plantas repelentes, las mariquitas, por ejemplo, son depredadoras de las plagas. Entonces, si tenés, pues, aleluya, es súper bienvenida la mariquita, súper bienvenida a la araña. ¿Pero y qué pasa si uno le echa la araña? Le echa a eso. Bueno, entonces, a la planta que tenga mariquitas o arañas, evitemos echarle el concentrado. Sí, sí. Como la va a pasar de matera, ¿no? Exactamente. Entonces, para las mujeres que les tienen miedo a ir a la araña, más bien, téngale amor, porque le está ayudando a su planta. De hecho, ¿sabes qué? Es muy, para no sentirse tan mal, si uno de pronto ve un chinche en una planta, entonces, más bien, se lo quitas a la planta y se lo tiras a la telaraña, para que la araña sea la que lo mate y no uno. Está bien. ¿Cuánto puede costar esta solución, digamos, hacerla, para las personas que tienen la pregunta, bueno, y es que eso es muy costoso, es que no sé qué, no sé qué? Ve, 25 gramos de ají pajarito pueden costar 3 mil pesos. Y una cabeza de ajo puede costar, o 25 gramos de ajo pueden costar 2 mil. Entonces, realmente, y el alcohol... Otros 2 mil, 3 mil pesos. Sí. O sea, no se le va a pasar de 10 mil pesos el remedio efectivo, natural, además, para su planta, y así se quita un dolor de cabeza a usted y un dolor de cabeza para la matica. Además, que es muy ventajoso usar estos remedios naturales y orgánicos porque no se van a volver, las plagas no se van a volver resistentes. Con los remedios químicos, los bichos alcanzan a volverse resistentes, ¿cierto? Entonces, la próxima vez, si una vez lo combatiste, la próxima vez queda un huevito, no sé qué, y esa vez va a estar más fuerte a ese remedio. Pero estos, como son tan potentes, no van a crear resistencia. ¿Con qué más podemos combatir estos bichos? Bueno, hay otro... Tenemos otras fórmulas. Sí. Me encanta. Hay otro que es muy común, mira, te voy a mostrar la imagen, que es un hongo, que también le da a las plantas. El hongo, nosotros más o menos, esta es una imagen de una zanahoria. Sí. Entonces, mírame la hoja sana. La ves que es verde. Como es cortida. Esta es la sana, ¿cierto? La ves verde, brillante, de buen color. Y a esta le atacó un hongo, es como una ceniza que uno a veces le ve a las plantas, sobre las hojas. Como si estuviera sucia. Como si estuviera sucia, como si estuviera empolvada, pero es un polvo que es como color cenizudo. Eso es un hongo. Ok. Y para combatir este hongo hay otro remedio natural que es... No es el trapo mojadito. No, no es el trapo mojadito. Muchas mamás cogen el trapito tan, tan, tan y limpian la mate y ya. Bueno. ¿A qué te duele esto? Ah, aromática. Una aromática que normalmente le dan a uno bolsita de aromática de esto. Pues esto es manzanilla. La típica aromática de manzanilla. Mira qué delicia. Sí, huele súper rico. Entonces, en la plaza de mercado compras manzanilla. Sí. Puede ser ya deshidratado, disecado o esta que está semifresca. Mira que las florecitas todavía están ahí pues como con, incluso pues como con color. Lo que más sirve de esta manzanilla es precisamente las florecitas. Entonces, compras un manojito de manzanilla. Pero las florecitas, es decir, lo blanco o lo amarillito? Todo. Pues la flor tiene los petalitos y el centro pues que es el amarillito. Acá queda, se le van cayendo mucho los petalitos, pero igual nos sirve ese núcleo que ya quedó ahí. Entonces, compras manzanilla que también es muy asequible en una plaza de mercado. Y vamos a hacer la típica, como si fuéramos a hacer una aromática. Ok. Entonces, vamos a hacer una infusión. Hagamos una infusión. ¿Cómo se hace una infusión? Agua. Cierto. Sí. ¿Cuánto? En una ollita como estas, puedes usar más o menos también, esto debe ser más o menos medio litro. Cierto. Ok. Y esa sí, no importa que quede muy concentrada. Pues de hecho, mucho mejor. Entonces, medio litro de agua. Ajá. Y voy a usar, para medio litro, voy a usar más o menos, a ver, usemos las... ¿Cómo se hace una infusión? Bueno, cuando yo pongo el agua a hervir y una vez esté hirviendo... Le echo las maticas. Voy a echarle, esto debe ser más o menos también un manojito. Sí, un manojito pequeñito. Una vez esté hirviendo, le echo todo. Ok. Exactamente. Le puedo echar todo o le puedo, pues si no me cabe porque la ollita es así pequeña, acuérdate que dijimos que lo más efectivo son las florecitas. Sí. Entonces... Pero no cambia nada la preparación ni la efectividad. O sea, que yo le eche esto, no va a restarle concentración. Muestro por aquí. Lo más importante es que tenga bastante contenido de florecitas. Listo. Entonces pongo a hervir el agua cuando esté hirviendo, le pongo las florecitas, un manojito pequeñito. Sí, aprovecho que acá... En este caso, manzanilla. Aprovecho que acá en esta canastica me quedaron un poquito de... de... petalitos y se los he hecho también. Listo. Nada se desperdicia. Ahí, ¿qué hacemos después? Pues, infusión, agua hirviendo y echo las florecitas, la tapo y la dejo unas, pues mínimo cuatro horas que siga soltando. Porque la infusión es precisamente en agua hirviendo, la planta va destilando su concentrado. En este caso la manzanilla. Y cómo la voy a aplicar, ¿cierto? Ahí sí puedo ir a tomar el otro atomizador, le saco pues el contenido. Pongo el agüita solita. Pongo mi preparación, ¿cierto? La envaso en el atomizador y con eso voy a aplicárselo a la planta que tiene el hongo. Idealmente que luego le pases con un trapito untado también de la misma preparación para quitarle esa ceniza que yo le veo. Que ese es el... Ahí sí funciona el trapo. Ahí sí funciona el trapo, pero claro, untado del remedio específico para eso. ¿Y este tiene fecha de vencimiento, Clara? Realmente la preparación es como una cantidad tan... como tan precisa para el momento que gástatela en ese... en esa... O sea, si no te la alcanzas a gastar en esa primera aplicación, le echas por dos o tres días repetido. Buenísimo. O sea, el riego que le vas a hacer a esa planta, se lo vas a hacer es con esta preparación. Buenísimo, Clara. Aprendí muchísimo hoy. Voy a llegar a mi casa a preparar el ají y pues ese también tenerlo de segundo plan ahí. Y para aliviar a mis maticas y tenerlas bien lindas. Muchísimas gracias, Clara. Con mucho gusto, querida. Vino, que venga mucho. Eso sí, venga, yo quiero regar a planticas aquí como para ir aprendiendo. De una, claro. Uno puede sobrevivir acá, ¿no? Dependiendo de la maca, si es un capítulo.